El Paranifo de la UNCE renovó su sistema de iluminación y audio gracias a un subsidio de 900.000 pesos recibidos tras aplicar en una convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación junto con el Teatro Nacional Cervantes. Hemos gestionado un subsidio en el Ministerio de Cultura de la Nación junto con el Teatro Nacional Cervantes y dentro de un programa que es de la red de fortalecimiento para salas de teatro de todo el país, nosotros hemos sido beneficiados con un subsidio de 900.000 pesos que nos permite renovar la iluminación y el audio de la sala. Las ventajas son muchas, son muchas las que vamos a tener más que nada también en el consumo de lo que son las lámparas. Hoy por hoy por ley nos piden que las lámparas sean LED, entonces bueno, vamos a tener una mejor iluminación para embellecer más que nada el escenario, es lo que uno siempre está buscando constantemente. La intención de la Secretaría de Extensión, la nuestra, siempre es eso, de darle una mejor atención al público, a la gente de la universidad, hay que destacarlo esto, que fue la única sala que fue elegida en Santiago del Estero. Son creo que 72 o 73 salas que fueron elegidas para que puedan recibir este subsidio y también que me gustaría destacar porque es muy probable que quizás para el mes que viene tengamos capacitación para la parte técnica y seguramente va a ser abierto al público, vamos a tener capacitación técnica de relevamiento de salas, que es una capacitación en cuanto a seguridad e higiene más que nada. En el marco del Día Mundial de la Poesía, la editorial Edunce organizó la segunda edición de Poesía de Equinoccio. Como ha sido una experiencia muy valiosa la del año pasado, este año decidimos continuarla y hacemos una convocatoria esta vez más amplia, no solamente a autores de Edunce, sino a poetas de este medio, a que traigan su voz para celebrar la poesía, celebrar el otoño. De hecho estamos ahora transitando este evento, estamos en esta poesía de equinoccio del 2023, compartiendo poesía aquí en el patio de la UNCE. La idea es, tanto el año pasado como este año, ocupar los espacios abiertos, los espacios públicos, llevar la poesía a que esté a la mano de quienes transitan esta casa. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, junto al Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, organizaron dos conversatorios por el Día Mundial del Agua, en los que se contó con la participación de disertantes del ámbito local, nacional e internacional. Es un tema muy importante, entraría dentro de lo que se llamaría la ecohidráulica y lo que pretende es dar una solución al efecto barrera que representan las obras hidráulicas en nuestros ríos, principalmente obras de aprovechamiento y regulación. Estas obras de aprovechamiento y regulación representan una discontinuidad en la comunicación del río y muchas de nuestras especies de peces se ven limitadas en sus movimientos aguas arriba e incluso aguas abajo. Y es necesario que esas especies migren porque esa migración está muy relacionada con su ciclo reproductivo. Es muy importante empezar a pensar en los ríos de Santiago del Estero, en las nuevas obras sobre todo, que dispongan de escalas para peces que garanticen la posibilidad de que nuestras especies híptícolas superen ese tipo de obstáculos. En todas estas obras, más hoy en la actualidad, hay una participación de muchas disciplinas. Con este último tiempo ha tomado auge mucho la ecología. Esto ya se tuvo en cuenta en 1935, ¿no es cierto? Y hoy está mucho más divulgado, se usa muchísimo más. Hay otros tipos de escalas para facilitar ese remonte del río de los peces. Aparte de otras disciplinas, que son como la sociología, porque los embalses siempre generan inundaciones, traslados de gente. Entonces, el agua, si bien es el vital elemento para todas esas poblaciones y que quedan en la ribera de los ríos, pero, digamos, las obras también son necesarias y deben convivir para mejorar incluso la calidad de vida. Está todo muy ligado y hace que el agua, digamos, traspase la frontera solamente de lo que es el río en sí. ¡Gracias!